Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, el título dice, un hombre aprobado, alabado sea el nombre de Jesús, la ofrenda ha sido de 3.890 pesos y un diezmo de 1.500 pesos. Dios bendiga, alabado, alegría, aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, lo tenemos, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que está aquí en esta tarde para darnos victoria. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. A la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, Dios mío, por permitirnos una vez más poder estar en su casa, casa de oración y puerta del cielo. En esta tarde, Señor, podemos sentir su presencia, podemos sentir que usted está en medio de nuestro, Señor. Aleluya. Y si usted está en medio de nuestro, Dios mío, aleluya, hará salvo en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, limpia nuestras vidas, limpia nuestras vidas. Aleluya, 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 sigue cambiando, transformando nuestras vidas para la gloria y la honra de su nombre. A ti te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, come su asiento. Amén, come su asiento. Es la que penetra hasta partir el alma, hasta los tetos a dos. Y disierne las intenciones del corazón. La palabra va más profundo, a donde nadie puede llegar, hermano. Aleluya, la palabra es el Espíritu. Aleluya. Que todo es descubierto por el Espíritu. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso que Dios nos ayude. Aleluya. A ser un obrero aprobado. Un buen obrero del Señor. Aleluya. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo. Un joven. Aleluya. Porque tenía que enfrentarse a gente que conocía muy bien las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo, animaba a Timoteo y decía que nadie, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Por la juventud, que Timoteo, porque era joven, alabado sea el nombre del Señor. Hay veces que hay gente que conoce la Escritura, a los jóvenes lo quieren pasar por arriba. Pero Pablo, animándole al Timoteo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Que se parara firme. Con lo que él había aprendido. Lo que él había, ha sido instruido. Aleluya. A través de su abuela, a través de su madre, a través del apóstol Pablo. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo, hablándole. Aleluya a la iglesia, a los que se lo dicen. Aleluya, Dios. Que nada te haga cambiar tu manera de pensar. Cuando estás hablando, querido hermano, de la venida de Cristo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y en estos tiempos tenemos que estar atentos. Aleluya. Atentos, queridos hermanos, porque muchos quedarán confundirlos. Aleluya. 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 El apóstol Pablo. Aleluya. Aleluya. Decía, recuérdales esto. Este es un tantolo delante del Señor. a que no contiendan sobre palabras lo cual para nada aprovecha sino que es para perdición de los oyentes hoy hay gente que contiende por la palabra y hay mucha gente que está escuchando es que traemos al Señor están haciendo queridos hermanos que huyan de la presencia de Dios Aleluya alabado sea el nombre del Señor a veces hay gente que se pide por su sabiduría comienzan a discutir contiendan queridos hermanos pero para nada aprovecha dice el apóstol Pablo a los oyentes los daña los aleja de la presencia de Dios Aleluya por eso Pablo le aconseja a Timoteo procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de que avergonzarse que usa bien la palabra de verdad más evitas profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y sus palabras carcomerán como gangrena de los cuales son imeneos y filetos que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos aleluya pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Aleluya hermanos estamos en los tiempos finales a donde estamos viendo cuantos acontecimientos hoy Aleluya pero el fundamento queridos hermanos de Dios está firme Amén y cual es el fundamento de Dios vamos a ir al libro de Dios Primera de Corintios Capítulo 3 Aleluya Aleluya Primera de Corintios Capítulo 3 el siglo 11 dice así porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo es el fundamento Jesucristo el que resucitó el tercer día el que está sentado a la diestra del Padre y percibiendo por usted y por aquí ese es el fundamento el fundamento salvado sea el nombre del Señor y si sobre este fundamento alguno edificare oro o plata piedras preciosas la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declara pues por él fuego será revelada en la obra de cada uno cual sea el fuego el fuego el fuego la va a probar aleluya alabado sea el nombre del Señor sabemos cual es el fundamento Jesucristo amén aleluya gloria a Dios pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello ¿y cuál es el sello? Efesios capítulo 1 versículo 13 Efesios capítulo 1 versículo 13 en él también nosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él ¿qué le dicen? fuiste sellado por el Espíritu Santo de la profecía vamos entendiendo el fundamento es Cristo Jesús el sello es el Espíritu Santo gloria a Dios aleluya gloria a Dios conoce el Señor a los que son suyos gloria a Dios aleluya aleluya la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 6 versículo 68 él os escogió a doce pero uno de vosotros es el diablo santito Dios él conoce lo que son de él y lo que no son de él él conoce el que es hipócrita y el que no es hipócrita aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya le fue en su casa el libro de Neutronomio libro de número perdón capítulo 16 nos habla de tres hombres que decían que ellos también eran de Jehová que ellos eran santos aleluya pero Dios conoce lo suyo Él conoce queridos hermanos queridas hermanas aleluya aleluya conoce el Señor de los que son suyos aleluya la Biblia habla aleluya de tres hombres que se levantaron contra Moisés el apóstol Pablo hablándole a Timoteo le decía aunque haya contienda dentro de la congregación aunque hombres se levanten pero el Señor conoce lo suyo el Señor conoce lo que son Él alabamos y al nombre del Señor a Él no le vamos a engañar Él conoce lo suyo alabamos y al nombre de Jesús la Biblia dice que aquellos hombres se levantaron contra Moisés le cuestionaban le decían tantas cosas nosotros también somos santos pero Moisés se va a la presencia de Dios a presentarle esta causa aleluya entonces Dios le habla a Moisés y dice pues empecen y yo voy a escoger quiénes son los míos porque yo soy aleluya yo sé lo que son los míos y cuáles no son hoy podemos decir mucho yo aleluya sirve a Cristo yo hago esto y aquello pero Dios lo conoce pero Dios lo conoce aleluya alabamos y al nombre del Señor conoce el Señor a los suyos aleluya y como conoce el Señor a los suyos porque el que tiene el fundamento el que tiene el sello del Espíritu Santo ora clara busca aleluya busca la presencia del Señor es aquí el capítulo 9 alabamos y al nombre del Señor aleluya versículo 4 del libro de Ezequiel capítulo 9 versículo 4 dice y le dijo Jehová pasa por en medio de la ciudad por el medio de Jerusalén y ponle una señal y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella aleluya y a los otros hijos oyéndolos yo pasar por la ciudad en poder y matar no perdones vuestro vuestro ojo y te da misericordia matar a viejos jóvenes y vírgenes niños y mujeres hasta que no quede ninguno pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario comenzado pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo hermano hay tanta hipocresía hoy aleluya que Dios comenzará a hacer separación alabado sea el nombre alabado sea el nombre aleluya aleluya alabado sea el nombre de Jesús coge bendecida yo soy santo aleluya aleluya los compañeros que estaban con él si Dios ama a usted también puede hablar conmigo pero el Señor conoce quien es hombro de él aleluya y dice la palabra del Señor aparte de eniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo que el Señor conoce lo suyo aleluya porque hoy estamos y Dios conoce y nos está dando oportunidad Dios nos habla que nos volvamos con todo nuestro corazón que pasemos al mando del Señor alabado sea el nombre del Señor basta de aleluya de iniquidad aleluya basta de hacer los oídos sonos aleluya alabado sea el nombre del Señor iniquidad usted sabe que lo que es gloria a Dios iniquidad es pecado iniquidad es las malas obras las malas obras aleluya apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo aleluya alabado sea el nombre del Señor como estamos edificando nuestra casa como estamos poniendo el fundamento alabado sea el nombre del Señor aleluya yo voy a buscar según la gente sanolicense aleluya capítulo 2 escuche bien la venida de Cristo se hace alta aleluya pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él os rogamos hermanos que no os dejemos ver fácilmente de vuestro modo de pensar Dios por turbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado del hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo sea manifieste porque ya esta nación el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado del medio entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el restrador de su herida y mismo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto por esto Dios le servía un poder engalloso para que crean a la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se comprasieron en la injusticia aleluya poderoso es nuestro Dios para darnos gloria gloria a Dios aleluya hijitos primero de Juan capítulo 2 ya es el último tiempo y según vosotros oíste el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo escuche bien salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas aleluya no vos he escrito como si ignorases la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad aleluya hermanos estamos en los tiempos finales aleluya el señor conoce lo suyo pero llegará el tiempo que apartará como dice la palabra la oveja a su mano derecha y el cabrillo a su hija aleluya por eso que el señor nos ayude a que cada día podamos buscar al señor en oración yo que uno le aconseja que venamos a orar porque Dios sabe quien son los suyos aleluya la biblia dice estamos marcados tenemos 11 hay un fundamento el fundamento se llama Jesucristo el sello del Espíritu Santo y los que tienen esto hacen buenas obras aleluya no andan en obras malas en negocios turbios andan que hay a luz a través de la palabra porque la palabra la que nos alumbra nos ilumina si hay oscuridad la palabra trae luz a nuestra vida nos hace ver nuestro error nuestra falta nuestra falencia pero el problema es cuando andamos en la oscura Judas andaba en tinieblas y Dios le ha dado la oportunidad pero la desaprovechó eso está como testimonio que Dios nos tiene favoritos acá tenemos acá tenemos que estar atentos por nuestra salvación acá estamos para luchar por nuestra salvación alabando 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 acá nos tenemos que forzar porque Dios que le dijo Josué mira que te mando que te esfuerce hay aleluya cuando Dios le habla a Josué le dice prepárate para conquistar nos tenemos que preparar para la vida del Señor la iglesia tiene que estar preparada no sabemos que nos puede pasar cuando salimos de este lugar nos puede sorprender la muerte alabando sea el nombre del Señor aleluya por eso es que es es del Señor obedece lo que son del Señor se guardan guardan sus vestiduras no andan en engaño en mentira no andan en chisme no andan en contiendas alabando sea el nombre del Señor porque eso para como aprovecha aleluya alabado sea el nombre del Señor el Señor conoce lo suyo aleluya poderoso es nuestro Dios aleluya la Biblia nos enseña no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató porque sus obras eran malas aleluya no hay ninguno que mate los hermanos acá aleluya amamos nuestros hermanos porque aleluya los que son de Cristo aman aleluya hermanos no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa lo mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas aleluya hoy hablamos con el hermano Jesús arriba mientras después de la oración y mucha gente va a buscar contienda con usted le va a buscar para que usted reaccione aleluya yo le decía al hermano tenemos que ser como el Señor al Señor le gustaban por todos lados y dice que el embudeció como cordero embudeció no contestaba cuando ellos preguntaban alabado sea el nombre del Señor porque le preguntaban con malicia muchas veces tenemos que callarnos imitarme a mí como dijo el Señor aprender de mí que soy manso y humilde en el corazón aleluya aleluya pero el enemigo es al punto le va a querer pinchar por donde más le duele para que usted abra su boca aleluya aleluya alabado sea el nombre del Señor para que usted también llegue por su lengua alabado sea el nombre del Señor por eso muchas veces queridos hermanos no van a herir por su lengua para que usted reaccione y se les decía hermanos tenemos que tener aleluya el don alabado sea el nombre del Señor aleluya de dominio propio tenemos que contendernos que nos pongamos rojos cuando estamos queridos hermanos alabado sea el nombre del Señor porque muchas veces queremos contestar nosotros aleluya pero muchas veces tenemos que callarnos aleluya para que vean que somos hijos de Dios aleluya muchas veces tenemos que empurecer llegará el momento que Dios permitirá que hablamos la boca aleluya si nosotros aprendemos del Señor porque dice aprende de mi el Señor ha sido presentado aleluya a políticos que querían intercederle aleluya averiguando cosas pero dice que el impudeció aleluya aunque lo hería lo dice que él como cordero no vio su boca a veces queridos hermanos a veces nos dicen palabras y vientres comenzamos a gritar como como chivo nos cerramos la boca como el cordero y nos gritamos como chivo el chivo comienza a gritar algo le hace raro y empieza a balar aleluya pero el cordero aunque usted lo esté acuchillando él lo le 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 he le aleluya aleluya no haciendo esa cosa el señor conoce los suyos el señor conoce los suyos el abado sea el nombre del señor aleluya si nosotros nos ayudamos como Caín se ayudó con su hermano muchas veces el cristiano se aida se enoja y que va a hacer va a matar va a matar al hermano con la lengua que es la espada alegría va a herir por eso que aprendamos a tener los niños propios aleluya el que tiene el sello es el fruto del Espíritu Santo y no solamente eso de abrir nuestra boca vamos a tener los niños propios para no cometer pecado alabado alabado sea el nombre del Señor por eso el apóstol Pablo decía de nada me dejaré dominar aleluya por eso que el Señor nos ayudó en estos tiempos en estos tiempos que estamos viviendo aleluya poderoso es nuestro Dios para darnos victoria el Señor el Señor conoce lo suyo aleluya aleluya pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce el Señor a los nosotros apárpese de iniquidad todo aquel que invoca en nombre del Señor hermano cuando la Biblia nos habla de que cuando el Señor pues ya era un Espíritu Santo el Espíritu Santo le llegó al desierto a orar a ayunar el Señor conoce lo suyo aleluya para ser tentado porque mientras estaba en la oración estaba ayunando vino la tentación aleluya la tentación viene la Biblia dice que Dios no tienta a nadie somos tentados por nuestra propia convivicencia por nuestros propios deseos porque eso está en la carne de la carne hay que matarla y como le vamos a matar metiendo en el oración metiéndole en el oración buscando la presencia del Señor los deseos de la carne comienzan a menguar aleluya comienzan a menguar comienzan a menguar aleluya cuando uno comienza a orar se va mucho deseo de la carne lo tenemos que someter aleluya para que la carne se debilite para que el Espíritu tome fuerza tome fuerza por eso Juan dijo es necesario que yo vengue para que él crezca es necesario pillarnos es necesario buscar la presencia del Señor para que todos los deseos para que todos los deseos catalanes comienzan a morir comienzan a debilitarse que van a comenzar a debilitar muchos deseos carnales aleluya porque los que tienen el sello buscan los que tienen el sello buscan a grabar al que les llamó aleluya alabados y en nombre de Jesús no se quejan aleluya se los se someten aleluya y eso es lo que tenemos que hacer someternos humillando a los poderosos hermanos de Dios que su debido tiempo a él nos va a saltar aleluya aleluya basta de contendernos basta humillarnos aleluya tenemos que humillarnos porque eso es lo que quiere el Señor si mi pueblo se humillara en el cual hipota en mi nombre yo desde el cielo lo iré yo desde el cielo y salve a su tierra pero estamos contendiendo contra Dios aleluya aleluya que lindo hermano que podamos pararnos y examinarnos hablamos hablamos anoche pararnos y examinarnos y mirar nuestro amor e impedirle perdón a Dios aleluya si aleluya aleluya le podés decirle Señor como dice el apóstol Pablo el barro le dirá al alfabero por qué me hiciste así sin embargo tiene que humillarse al creador para que nos balee conforme a la voluntad de Dios el hombre no quiere humillarse pero Dios tendrá que hacer que de los hermanos quebrar aleluya el orgullo del hombre aleluya el orgullo el orgullo del Señor tiene que quebrar el orgullo para que haya reconocimiento aleluya el orgullo el orgullo el orgullo el orgullo tiene que quebrar el Señor para que haya un verdadero reconocimiento aleluya 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 el orgullo el orgullo aleluya aleluya porque él quiere tener aleluya encuentros para que Dios abre nuestras vidas muchas veces muchas veces nos damos vueltas para un lado para el otro nos queremos doblegar aleluya 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 alabamos el nombre de Dios como también aleluya 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 a mi se visió la presencia de Dios y hubo restauración aleluya eso es lo que Dios quiere aleluya 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 lo que pasa queridos hermanos es como la palabra que hemos compartido en el día y la noche cuando Eliseo miraba lo profundo del corazón de Asael él veía lo que iba a acontecer más adelante y que hizo Asael se debe reconocerse él dijo que soy un perro para que haga todas esas cosas no se reconocía a la mano se acopla del Señor y cuanto más Dios mira lo profundo que hay en nosotros él sabe lo que vamos a hacer aleluya a la mañana de acá un mes de acá un año y acá cinco o seis años él conoce nos llama al arrepentimiento pero el hombre no se quiere reconocer el hombre quiere contender contra Dios aleluya aleluya alabamos y al nombre de Jesús poderoso Dios oh mi alma que alabamos Señor hasta él no se reconoció aleluya quizás en esta noche no va a prepararnos a hacer un alto en nuestro andar en nuestro caminar y podamos reconocernos podemos reconocernos queridos hermanos porque la venida de Cristo se acerca aleluya y no esperamos que en aquel día se han descubierto los secretos de los corazones aleluya hoy el Señor hoy el Señor nos está dando la oportunidad oh gloria oh gloria oh gloria que nos podamos volver con todo nuestro corazón a Dios a veros y al nombre de Jesús no va a pasar no va a pasar a veros y al aire oh gloria donde se despieza en esta noche oh gloria la invitación está abierta oh gloria a la tuya oh gloria oh gloria oh gloria el Señor conoce los suyos oh gloria oh gloria podemos engañar al hombre a la mujer oh gloria pero a Dios no le vamos a engañar oh gloria gloria a Dios oh santo maravilloso aleluya oh aleluya oh aleluya oh aleluya y el maquillado en la gloria oh gloria oh gloria o el maquillado Jesús santo, santo, santo maravilloso oh aleluya humillanos oh santo, maravilloso aleluya y yo me quiero y yo me quiero y yo me quiero que me quiero salver pero vicio a la gloria aleluya aleluya oh santo, maravilloso oh gloria ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!